Marta Riesco ha vuelto a estar de nuevo en el centro de la polémica por las imágenes que ha compartido en un hospital de Ponferrada junto a otra instantánea de ella, llorando y un mensaje muy desconcertante. He conseguido todo como reportera, y ahora solo están forzando para que me vaya. No puedo más. Ante esto Diego Arrabal ha reaccionado y ha querido criticar a quien la anima a hablar, como que hable. Si no está bien, no puede hablar. Como poder, puede hablar pero mirar lo que pasa. Yo creo que la gente lo que quiere es, ya que se hunda esta mujer. Los que animan a esta mujer ahora mismo a que hable, a que se abra un canal. Yo creo que esas personas no quieren a Marta Riesco, afirma el paparazzi. Tras ver la instantánea en la que ella misma ha compartido llorando, comenta, otra vez llorando, cada uno puede poner en las redes sociales lo que quiera, pero hay necesidad a esto. A mí la prensa del corazón me encanta, llevo muchos años trabajando en ella. Pero, lo que no me gusta es este tema ya. Este tema estamos al borde de ser testigos de una desgracia. Esta chica, Marta Riesco, y me da igual que ella se enfade, no está ahora mismo para trabajar. Dice el periodista muy contundente. Esta mujer, en cualquier momento, y ojalá me equivoque, puede hacer algo que no nos guste a nadie. Ahora mismo que podría estar tranquila, si tú vas a trabajar, para un medio, que este caso es Midy Zed, Johnny Korn, y estar sin parar de poner historias. Entiendo perfectamente que la dirección de ese programa o la productora se enfade, porque hay una cosa muy importante en la prensa en general, y es que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda, el efecto sorpresa, nadie tiene. ¿Por qué saber hoy viernes que ella está en Ponferrada? No tiene que estar dando tantas señales de lo que está haciendo. Llega un momento que esto es imposible. Yo he apoyado mucho a Marta, es una chica que siempre me ha caído bien, pero si alguien quiere a esta mujer que la ayude, esto lo digo a familia, a novio. Esta mujer no está para trabajar. Y yo me hago una pregunta, ¿qué psicólogo le ha dado el alta? Esto tiene pinta de que cualquier día va a pasar algo, porque no está bien, solo hay que verla. ¿Para qué tanta exposición, Marta? Podrán ser muy malos los de Midy Zed, pero esto no hay empresa que lo aguante. Yo sé lo que le está pasando a Marta dentro de Telecinco de primerísima mano. Algunas cosas las he dicho, ella no va a seguir en televisión. ¿Qué empresa aguanta esto? ¿Se porten bien o mal? Si se están portando mal, denunciarlos. Asegura Diego Arrabal, que no comprende este comportamiento, y es que si cree que se está comiendo una irregularidad debería denunciarlo, pero no pretenderá hacer esto en contra de su empresa y seguir trabajando.